Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más de Dreamlead Soccer chicos Hoy estamos aquí en un partido super importante, estamos en la final de la Copa de Elite Nos toca contra el Manchester United, eso va a ser un partido bastante interesante chicos Y vamos a ver como nos va en esta ocasión, como siempre espero que si les guste a ustedes no se olviden de apoyar el video con su like Y estar más pendientes chicos de más gameplays de Dreamlead Soccer y más gameplays en el canal chicos Bueno por aquí estamos con esta copa, recordemos ustedes que la Copa de Elite había sido un poquito difícil de ganar Siempre hemos ganado la Copa Global, la Copa de Elite, no a ver perdón es la División de Elite la que ha sido un poquito complicado ganar La Copa de Elite ya no la hemos ganado varias veces, hoy estamos nuevamente aquí en una final así que pues vamos a ver como nos va Ok vamos con la misma formación de siempre y vamos a empezar esto, a ver chicos listo, perfecto Wow Empezamos por acá, muy bien, vamos que la quiten, Britos A ver Wilson, nada A la vez, eso, perfecto, vamos nosotros arriba, opale Bien, me la quitaron, no hay problema, no hay problema, sabemos que el Manchester obviamente es un equipo bastante fuerte Pase arriba, Cristiano que va y no pasa nada No pasa nada Bueno a ver Se vino, cuidado, cuidado, cuidado Piqué señores, vamos, corre, 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 eso, eso chicos, que rápido Bueno, uff, uff, me la ganó con Cristiano señor, oh falta Falta, claro, claro, mira, o sea ya, si no hubiera sido por ese, hubiéramos salido y lo más probable hubiera sido un gol Vamos a ver si podemos pegarle de aquí, ahí va, ah, muy suave, muy suave pero buena dirección tenía ese balón Bueno, sacan ellos por acá, venga, venga, silva Bien, perfecto, a ver, a ver, quién se abre por allá, a ver, quién se abre por allá, a ver, pégale de aquí Ah Bueno, bueno, estamos llegando chicos, estamos llegando a 25 minutos Ya del primer tiempo y no han tenido ninguna opción clara Nosotros sí, y esta, esta de aquí, pégale Ay, no, Dios Wilson ¿Cómo hiciste eso, chico? Bien, caramba, vamos a hacer el rebote Wilson por acá, señores, Vidal, que se la gana Arturo Vidal, perfecto, pégale Vidal Se la tira para Messi, aquí está Messi, úpale, me gano esta posición Me la gané, me la gané, vamos, vamos, vamos Oh, shit Me picó un poquito de más el balón y lastimosamente, vean, no pudimos hacernos el primer gol O sea, ha sido una de las opciones más claras que he tenido Pero bueno, aquí estamos nuevamente al ataque Que me la quitan, venga, ahorita es por acá Bien, 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 a ver, a ver A ver, me voy a meter chicos, me voy a meter aquí Ahí, sí, 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 sí Gol, uh, qué golazo con britos Había pensado hacerle el pase a Cristiano Pero de ver que, miren, de ver que me logré meter al área Aquí me atacan y me lo paso Dije, nada, hay que seguir y continuar Muy buen gol chicos 1-0 realmente merecido Hemos tenido más opciones que ellos, obviamente que sí Y esto apenas empieza chicos Bien, Dani Alves Por acá piqué Perfecto, eso Somos una barrera supremamente potente Vamos, botamos esto Wow, bueno Cuatro minutos de adición Del primer tiempo Así que Bien, 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 bien Aquí está Vamos a ver Ah Pero alcanzó a salir algo chicos Venga Wilson Bien, me la gano, me la gano, me la gano Me la voy, me voy, me voy Pégase la arriba señores Messi, Messi Uy, no puede ser segunda opción perdida de Messi Muy buen pase arriba Messi se la gana muy bien Se le mete bien al defensa Y No hacemos, no tenemos la oportunidad Pero bueno Vamos para el siguiente tiempo Y Yo me voy a ir así como estamos chicos Así como estamos Para los que de pronto Están llegando chicos En estos últimos gameplays que hemos estado subiendo del juego He estado totalmente invicto No he tenido Ni el primer partido que haya perdido O sea, realmente estamos Arrasadores con este equipo Me ha ido súper súper bien con este equipo Y con esta alineación Así que Estoy mejor dicho Imparable se puede decir la verdad No he perdido ni el primer partido Los que han estado siguiendo los gameplays saben que es así Y les voy a comentar algo chicos Tengo entendido que una vez que se gane la división de elite Vienen más cosas en el juego Yo pensé que no Pero vienen más cosas Vienen cosas como Por ejemplo chicos Importantísimo La Copa Internacional Que al parecer son cuatro partidos O sea, empezamos a jugar simplemente Desde los octavos de finales Cuartos de finales Semifinales Y finales Así que En la Copa Internacional Tendríamos nosotros la posibilidad De enfrentarnos frente A A selecciones Como por ejemplo Brasil, Argentina Uruguay, Paraguay En fin Así que La meta de esta vez Venga, quitámoslo por acá Y pasamos arriba La meta de esta vez chicos Es Lograr ganar nosotros la división de elite E irnos por la Copa Internacional Si llegamos a la Copa Internacional Venga, venga, venga Ok Ok Aquí me fui Aquí me fui Esta vez si lo hacemos Pégale Uh Cristiano Golazo papá Bueno, bueno No lo hice fue con Messi Es que Messi ha estado cerrado para hoy Miren ustedes que Messi le pega bien O sea, yo hice era gol Pero le pego Menos mal Estaba ahí Cristiano Y golazo Entonces chicos Cuando lleguemos a la división Cuando ganemos la división De la Copa Elite Y estemos En la Copa Internacional Voy a ver si grabo Todos los gameplays Porque como son cuatro Entonces grabar Cada uno de los gameplays De la división De la Copa Internacional Perdón Que sería la primera vez Que la traigamos al canal En el juego Ya es avanzando en el juego De ahí para allá Creo que vienen desafíos Y cosas que sería Muy, muy bueno Ganárnoslos todos Así que Oh, parece que fue Penalty Así que por favor chicos Muy pendientes De los nuevos gameplays Que vendrán de este juego A ver ¿Qué pasó aquí? Ay, chat Bueno, Dios mío Yo Es izquierdo Lo llevo muy para la izquierda Chicos Oh Billy Bueno Le había dado Que se tirase Al otro lado Dios Dos, uno Y esta es la final Chicos A ver, a ver, a ver Eso se podría ver Se podía venir Bueno Bueno, no importa Eh Ochenta y siete Bueno Esto ya se va a acabar Chicos Hay que mantener Ese resultado Chicos Hagamos pases bien hechos Muy bien Aquí va Wilson Wilson Oh vale Eso Bien, 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 bien Wilson nuevamente A ver, a ver Me da ganas de meterme Por aquí Y pegarle Uy Yo lo vi adentro Yo lo vi adentro A ver Hubiera podido hacer un pase ¿No? Pero bueno No importa Wilson le pega muy bien Es bastante fuerte Chicos Estoy también utilizando Las opciones de Der desarrollador Para mejorar los jugadores Estaba mejorando A Messi Y a Cristiano Se acabó Estos chicos Campeones De la copa De la elite Aquí estamos Bien merecida Como les digo No habíamos perdido Ni un solo partido Invictos totalmente Aquí estamos Ahí está Cristiano Levantando Una vez una copa más En nuestro En nuestro equipo Muy bien chicos Vamos a ver Si nos dan algo de monedas Vamos a ver Un poquito de publicidad Si Ya venimos Bueno aquí estamos chicos Nos han dado 148 en total Y vamos a ver Que sigue chicos Que sigue para el próximo Wow La final de la copa global Chicos Wow Estamos Como les digo En todo Ya en las finales Así que Esta fue la final De la copa elite El próximo gameplay Va a ser la final De la copa global Ustedes no se la pueden perder Hasta la próxima Chau chau